Si me permiten, es que, en fin, vamos a ver, antes de dar lecciones, señor Casado, yo podría decirle, por ejemplo, que quien transfirió las competencias de tráfico, de justicia, de seguridad, de prisiones, al nacionalismo catalán fue el Partido Popular. Una cosa, al señor Abascal, a mí usted no me va a dar ninguna lección de ser español. No, me lo digo ya en lo sucesivo, a mí ustedes de corrupción no me dan ninguna lección, porque gana unas primarias para acabar con la corrupción. No de lecciones, de lo que a mí no me puede... No son lecciones, es que no roban. En lecciones de violencia de género y contra esos energúmenos de las manadas, mal llamadas, porque son jaurías, no hay ninguna duda. ¿Qué lecciones de a ustedes socios? Pero claro, que no nos de lecciones de sanidad, señor Sánchez, que dejó quebra usted el sistema. A mí me parece que, precisamente, quien desde el sectarismo agresivo quiere volver a enfrentar a los españoles con las viejas querellas del pasado, es quien no puede dar lecciones a los demás. Pero si usted dimitió como secretario general del Partido Socialista, pues no es, ¿no? O sea, ¿cómo puede dar lecciones el señor Sánchez de desbloqueo? A mí no me va a dar lecciones en este plató, ni usted ni el señor Sánchez, de defensa del orden constitucional y la democracia. Así que, por favor, no nos den lecciones de defensa del orden constitucional, de la democracia y de la concordia que abrazaron nuestros padres y nuestros abuelos. El Senado por Barcelona sabe cómo se llama Rosa Lluc. ETA asesinó a su padre. Y sabe, no va dando lecciones de víctima del terrorismo a nadie. Para nosotros es un honor tener un guardia civil entre nuestra bancada de diputado que no van dando lecciones a nadie. Y también en materia medioambiental, lecciones ninguna, señor Sánchez. O sea, que hoy el rey de España no puede salir a la calle porque hay disturbios en Cataluña. Eso sí, el señor Sánchez da lecciones al señor Piñera de que entrega aquí la cumbre del clima. Por cierto, a Madrid.